Tras la salida de Arat de la torre de la obra El Tenorio Cómico por diferencias con Julio Alegría, debido a que de la torre trató de cortejar a la prometida de su compañero, quien resultó ser su exnovia, la esposa de Arat no se lo ha perdonado e incluso ya le pidió el divorcio. Un amigo de ambos nos contó en nuestro martes de TV Notas que Arat y Susilú atraviesan por una crisis matrimonial y aunque él ya ha intentado solucionar las cosas con un viaje familiar, ella no lo perdona pues su ego se vio afectado por las acciones de su aún esposo. Sofía Telch, hija de Ninel Conde, está llevando una vida de fiesta, lo que tiene muy angustiada a la cantante, según nos platicó una amiga de la joven para nuestra edición 1318. La hija de Ninel está enojada con ella y actúa por rebeldía para hacerle enojar, por lo que ahora que se quedó sola en casa, cuando Ninel estaba trabajando en Miami, salió de fiesta pero le colgaba el teléfono y le apagaba las cámaras de seguridad para que no viera a qué hora llegaba. La amiga de Sofía nos contó que la joven se avergüenza de su mamá por sus escándalos y no le perdona porque nunca la cuidó ni la atendió. Luego de nuestra publicación, Sofía subió una fotografía junto a Ninel en sus redes sociales y en pleno Día de las Madres compartió una canción llamada Cuando ella me amaba y un corazón roto. Vaya polémica se ha desatado ahora que doña Silvia Pinal quiso regresar al teatro, incursionando por primera vez en el teatro infantil con la obra Caperucita. ¿Qué onda con tu abuelita? Pues en nuestro martes de TV Notas te contamos que su hijo Luis Enrique fue quien la convenció de esto para cobrar un millón de pesos. A la hora del estreno, la primera actriz presentó problemas con su presión y tuvo que abandonar el teatro en medio de las cámaras y micrófonos de la prensa. Doña Silvia Pinal podría regresar al teatro ahora que está bien de salud, aunque tras los comentarios recibidos por trabajar a sus 91 años, Silvia Pazquel rompió en llanto ante las cámaras y defendió la decisión de su mamá de seguir trabajando a su edad. El top de TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctima de lombrices y amibas. Protege y cuida a tus familias desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amebiasis intestinal, una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No susen niños menores de dos años y persisten las molestias, consulte a su médico. Después de que en TV Notas destapáramos la relación entre Michelle Renau y Osvaldo Benavides, la exnovia del actor rompió el silencio sobre la nueva relación de Osvaldo. Esmeralda Pimentel habló en una entrevista y comentó que Osvaldo ya es parte de su pasado. La actriz mencionó que lo único importante es que todos los involucrados merecen ser felices y les deseo lo mejor en su relación. Sandra Bernat, nuera de Cantinflas, dio de qué hablar tras revelar que podría interponer un juicio en contra de su hija por retenerla a la fuerza en un centro de salud mental. En Ventaneando, quien fuera la segunda esposa de Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo de Cantinflas, confesó que su hija actuó de esta manera para desquitarse de ella por haber cambiado su testamento y haberle dejado todo a su hijo Gabriel. Es por ello que Sandra consideró llevarla a juicio, sin embargo se enteró que está embarazada y ahora no quiere proceder legalmente, pues podría terminar por ser capturada y encerrada por las autoridades. En TV Notas nos enteramos de que los productores de la tercera temporada de Reality Inseparables, que se acaba de grabar en Colombia, están molestos porque Adrián Dimonte y su aún esposa Sandra Itzel les tomaron el pelo, ya que para participar en el reality show, que es justo para parejas, afirmaron que estaban juntos de nuevo, luego de que hace más de 8 meses se separaron. Adrián y Sandra fingieron que seguían juntos para conseguir trabajo y les funcionó, pues anteriormente destapamos que ya se habían separado cuando entraron en el reality de Telemundo así se baila, por lo que no tuvieron más remedio que aceptarlo y hacer que esto jugara a su favor. Esto fue el Top de TV Notas.